Hey yo, Macabélico presente, Castro, dímelo Mayor G, es D-D-D-D-Simore, Studios D-N. Soy yo, el que te quiere de verdad, y escápate conmigo, que yo quiero verte en las noches, junto a las estrellas. Y escápate conmigo, que yo quiero tenerte, y ser tu abrigo, aunque tus padres no quieren verme contigo. Y escápate conmigo, quiero verte hasta el amanecer. Y escápate conmigo, que yo quiero ser tu abrigo, y escápate conmigo, conmigo. Escápate conmigo, que nadie te vea, no soy testigo, quiero que estés conmigo hasta el amanecer. Dile a tus padres que tienes una cita con tus amigas, pero vente conmigo, sé que la vas a pasar bien conmigo. No hay nada más, te vas a quedar hasta el amanecer, contigo, junto a mí, vamos a ver la luna y las estrellas. A tu lado me quiero quedar, yo no quiero cambiarte, con nadie más, porque tú eres la única, que yo prefiero. En mi mente siempre estás, en la madrugada, escribo tu nombre, veo tu foto y tu retrato. Escápate conmigo, que nadie te vea, sé que tus padres no nos quieren ver aquí, pero conmigo la vas a pasar bien. Pero escápate conmigo, que nadie te vea, sé que por la ventana, yo me entro, voy a sacarte de la ventana. Pero escápate, quiero quedarme contigo hasta el amanecer. Tú sabes que yo te adoro, te aprecio demasiado, siento que tú eres mi tesoro. Sabes que yo te amo, mi princesa, escápate conmigo, sin testigo. Yo quiero verte hasta el amanecer, escápate conmigo, que yo quiero ser tu abrigo. Escápate, no te preocupes más, porque yo seré el hombre de tu vida. Escápate, no te preocupes más, porque yo quiero estar. Días, no te preocupes más, porque no te preocupes más.